... prestigio para que lo vengan a rifar de esta forma. Háganse cargo, los que toman decisiones y los que son contratados para tomar decisiones. Porque hicieron todo mal, todo mal hicieron, subestimaron a Dios y María Santísima. A rivales, a propios, despreciaron a todos, se crecieron más que en el mundo entero. Afuera y adentro de la cancha, ahí lo tienen. Teniendo que rezarle, ahora vamos a ver a quién, para ver si mañana Nigeria nos da una mano y llegamos al martes con alguna ilusión. La pregunta es para qué ilusionarnos, si con lo que tenemos no podemos salir ni a la ventana. Mira Gastón, hablemos un poco de lo que pasó en la cancha. Porque que los dirigentes se mandaron cagadas, todo el mundo sabe. Pero hoy desapareció en la cancha de la selección argentina. Del primero al último. Y el primero es Messi. El primero es Messi. No jugó el partido. Una vez más, mirando el piso. Una vez más, sin pedir la pelota. Una vez más, sin ofrecerse. Y un equipo a la deriva, con un entrenador que, bueno, define así las cosas. Un día con tres, un día con cuatro, un día con cinco. No sabemos a qué juega la selección. Atacaba Croacia por afuera, jugamos con tres defensores. Mamita, querida. Qué insensatez. Y el castigo, ¿sabés por qué te comes el castigo? Porque no pones a los mejores. Porque argumentás que Caballero juega bien con los pies y por eso ataja. Y se manda una macana con los pies el pobre Willy Caballero que hoy no va a poder dormir. Y no va a poder dormir por un tiempo largo. Pero es el castigo que tenemos por seguir sosteniendo a los mismos que nos llevaron una y otra vez a derrotas estruendosas. Y esta es una más. Esta es una más. Yo, discúlpame Gastón, no tengo ninguna esperanza. Se equivocó en la lista Sampaoli. Se equivocó en el planteo del primer partido del Mundial. Se equivocó en el segundo partido. Se equivocó en los nombres del primer partido. Se equivocó en los del segundo. Se equivocó en los cambios. Sacó a Güero en el 0-1 en vez de ponerlo delantero de punta. Que se pudieran asistir. Sin funcionamiento, sin juego, sin Messi. Indudablemente algunos en el cabo se mueven bien. Messi en el cabo no logra moverse bien. No logra moverse. Que es la selección. Hay algunos que en el despelote logran algo. Yo realmente veía las elecciones africanas. O árabes, como en la mitad del Mundial, me parecía una cosa poco seria, echaban al técnico. Yo no estoy convencido esta vez de que me parecería una medida. Yo creo que es un caos este momento. Y ahora entiendo. A mí me parece que no sé si está en condiciones anímicas de sabiduría y de estabilidad emocional del técnico para seguir y dirigir el partido contra el Ingenio. Sí, el caos es total. Sampoli ha errado en todo lo que pudo y ha desconcertado a todos y ha logrado que los jugadores no lo entiendan, no lo quieran, no se sientan representados. Y tiene una responsabilidad muy grande. Ahora, ¿las figuras dónde están? ¿Las figuras dónde estuvieron? Caballero se equivocó, un horror. No aprovechamos el momento de Armani y es triste y es lamentable. Pero las figuras de la selección argentina, los que tan bien supuestamente juegan. Lo de Messi hoy es difícil de calificar porque no tocó la pelota. No se movió, no se ofreció, no se reveló, no lo hace. Y no lo hizo. Y eso es un problema. Y además no hubo un plan, no hubo una estrategia. Cuando vos tenés un equipo en débil, cuando vos improvisás en la cancha, cuando te golpean, besás la lona. Y Argentina se asustó después del gol. No jugaron más. Después del gol no se pudieron dar un pase. Se murió después. Se murió, pánico. Argentina tiene que tomar una decisión. Bajo ningún punto de vista. No están dadas las condiciones para que... Ahora, en este momento. En este momento, antes del partido con Nigeria. No están dadas las condiciones para... Perdón, ¿y quién va a dirigir? No sé, ese será un problema de la federación que por ahora no pudo resolver ninguno. Es un partido figurativo. Algo hay que hacer en el medio, Esteban, porque la situación es extremadamente grave. La profundidad histórica, la sangría histórica que esta posible descalificación deja, deja unas secuelas terribles para lo que viene. Terribles para lo que viene. Y hay que tomar una decisión de esas fuertes. Pablo, pero San Paoli debe dejar de ser el técnico en la selección. San Paoli, a la historia de la selección, es un granito de arena. Pero en este momento es el presente que toma la decisión. Que recordaremos, posiblemente, como uno de los fiascos más grandes que haya... Sí, pero yo te acuerdo como... Para mí, para mí, muchachos, muchachos, vamos a hablar una cosa en serio. ¿Por qué no hablamos de los jugadores? ¿Vamos a hablar en serio? Acá el problema es Messi. Acá el problema es Messi. Hablemos en serio. ¿El problema? Sí, es el problema. ¿Por qué? Porque es el peor jugador de la cancha de hoy, Argentina. El peor jugador de la cancha. Va, ¿sabes por qué? Yo también lo quiero mucho. Pero estoy cansado de que me entreguen los partidos importantes. Estoy cansado, viejo. Allí discutimos 40 minutos de Cristiano Ronaldo. Porque camina. ¿Y Messi, qué? ¿Camina más rápido que Cristiano Ronaldo? O sea, basta, loco, basta, basta, basta. Hoy, Argentina necesitaba que el mejor jugador del mundo lo rescatara. Y el mejor jugador del mundo no tocó la pelota, se escondía. O sea, sinceramente, si no era Messi, había que sacarlo en el primer tiempo. Cuando terminó en el primer tiempo, había que sacarlo. Vos no le escapas porque decís, es Messi, te va a salvar. Es Messi, ya lo va a hacer. Es Messi. Bueno, no es Messi, viejo. Vos enojate, Leo. Ya desde el himno no es Messi. Vos enojate y pedile que sea Superman. Yo lo que te digo es... Yo no pido que sea Superman. Pido que sea un jugador de fútbol más como todos los demás. En el primer tiempo, con la decisión de cómo jugar el partido, a Messi le pidieron que jugara, como jugó Cristiano ayer, que es allá adelante. Y está perfecto. Y si no te la llevamos, no venga. Está perfecto. O sea, ¿qué pasa? No se la llevamos. Entonces, vos ahí... Pero no se llamaron. No justifiquemos lo justificable. Messi no necesita nada para brillar. No justifico. Necesita que la puta le pase cerca para que tac, tac, y te deje un tipo solo. Es el mejor. Si es el mejor, mostralo tu partido. Messi jugó tan mal como los demás. No, no, no. Yo les perdímos por la cagada que se manda, caballero. Terminemos ya. Es verdad. El partido se desarma con el arquero que juega mejor con los pies. El arquero que está acostumbrado a que le pateen los europeos. Patea a Modric al lado del palo. No me rompa más. El partido hoy lo pierde el arquero y lo pierde el técnico, que se encapricha con un arquero mintiéndonos, diciéndonos que juega mejor con los pies. El arquero tiene que sacar a que van al arco. Con los pies tiene que jugar el resto. Los detalles que hacen ganar los partidos. Atrás y adelante. Dijimos el sábado pasado, señores, el empate con Croacia sirve. No nos volvamos locos. El empate con Croacia sirve. Hoy no jugamos ni a empatar ni a ganar. No jugamos a nada. Y confiamos en un arquero que hoy es absolutamente responsable de lo que le ha pasado a la selección argentina. No podés tirar las agonías. No podés esquivarle, no quererle ganar a la Irlanda. No le querés ganar a... Y decir vamos a ganar porque si no nos volvemos contra Nigeria. No, pero vos tenés que ser inteligente. Un día tenés que ser inteligente, Marcelo. Pero pará, ¿sabés que necesitaba Caballero? Es inocultable esto. Caballero se mandó la cagada de su vida. El técnico se mandó la cagada de su vida. No, no, se la mandó Caballero. El técnico que lo puso. Todos sabíamos que iba a pasar esto, Leo. Gastón. Todos sabíamos que iba a pasar esto. Se la mandó Caballero. El técnico puede estar equivocado, pero es un arquero que se mandó una macana que cuando te pasa eso en un mundial... Pensá lo siguiente. Al arquero que jugó la final de la Champions League del Liverpool, le pasó una cosa que... El tipo no duerme por un año, ¿viste? Son cosas que te pueden pasar. O sea, es un arquero que atajó mal en la final de la Champions League. Mirá, yo no sé si Jurgen Klopp dijo que el arquero no da rebote. Yo no sé si... Jurgen Klopp dijo que era seguro con las manos. Lo que sí sé es que Sampaoli justificó la elección de Caballero porque juega bien con los pies. ¿Y sabés lo que hizo con los pies? Un mamarracho. Un mamarracho que le costó a la Argentina la goleada de la Champions League. Una macana y ya había hecho una al primer tiempo y lo anticipamos. Un equipo frágil anímicamente. Un equipo sin temperamento para sobreparecer la adversidad. ¿Sabés qué tenía que pasar cuando Caballero se mandó a esa macana? Que el equipo lo rescatara para ayudar al compañero. Para que lo de Caballero pasara no inadvertido, pero no tuviera la gravedad y el peso que ahora tiene. ¿Y sabés qué hizo el equipo? Se excusó detrás de la macana del Caballero y metió la cabeza dentro de la camiseta y desapareció. Y ahí es donde yo critico a Messi. Porque cuando a tu compañero, tu arquero le pasa eso, vos tenés que jugar el doble. El doble, el triple, el cuádruple. Cuando un compañero tuyo se manda una macana así, vos tenés que romperte todo. Tenés que salir como un criminal en la cancha. Y Argentina se entregó mansamente... Pánico, pánico. Pánico, pánico. Nosotros tenemos dos opciones. Ver el bosque entero y en el bosque entero vamos a encontrar que hubo tres técnicos, tres presidentes, que se improvisó, que entramos al Mundial de casualidad por ganarle a la Reserva de Ecuador. El bosque. Podemos ver el árbol. En el árbol vamos a encontrar que se jugó pésimo en el partido contra Islandia, que se jugó pésimo en el partido... Dijo, tengo la garganta seca de la angustia. Estamos acá, con todo respeto, porque hemos tenido... Yo una desgracia personal y Diego Díaz también. Hemos sufrido pérdidas familiares estando aquí en Rusia. Pero estamos en un velorio acá, viejo. Estamos en un velorio. Y no nos sentimos representados por la selección argentina y por los jugadores que hoy estuvieron en la cancha. No nos sentimos representados. No jugaron en función del apoyo que le dio la gente hoy en la cancha. La gente que en la Argentina está sufriendo una crisis y una más, y una más, y una más. Y vamos todos con la selección. Y la selección, muchachos, déseme cuenta. No puede más este equipo. Y siguen poniendo lo mismo. Y ahora entregamos a los pibes. Ahora entreguen a los pibes. Ahora van a decir que Pavón no resolvió nada. ¿Qué va a hacer Pavón? ¿Qué va a hacer Pavón? Es un equipo desgastado. Cuando ustedes le piden reacción anímica a este equipo, este equipo llega desgastado. Llega desgastado porque en la práctica de ayer presencia, es testigo este plantel de cómo se carajea mal y no se fueron a la mano por poco el técnico y su primer ayudante. Un equipo que no tiene una sola línea de mensajes claro y concreto. Un día es A, al día siguiente es H, al otro día es J, al otro día es Z. ¿Qué es lo grave? Llega totalmente desgastado. Pero el Mascherano indicándole al mercado cómo se tenía que parar a los cinco minutos de partido. A los cinco minutos de partido diciéndole si salió o se va, vos no sos más central, sos cuatro y yo de última me retrocedo yo. Son indicaciones de una charla técnica. A veces es lo que te ha que pasar aquí en adelante, Marcelo. Porque si hay un plantel que acá... Pero se adueñaron del equipo, Juan Pablo. Es un grupo que se adueñó del equipo hace mucho tiempo. Está bien, es en la necesidad. ¿Cómo se sostiene la credibilidad de este cuerpo técnico? Se adueñaron del equipo. Vos sabés que Martino quería cambiar joder y no pudo, que Bauza quería cambiar joder y no pudo, que Zamboli llegó convencido a cambiar joder y no pudo. Chape, nunca hicieron esta locura. No se puede. Lo que hoy vimos como sistema, lo que hoy vimos en distintos jugadores en distintas posiciones, lo que venimos alertando del partido con Islandia, lo que alertamos en la previa de este compromiso, pero caía de maduro la derrota argentina. Lo que pasa es que está el apoyo periodístico, estamos en el lugar del evento, estamos en los hechos, pero la derrota argentina estaba escrita hoy por cómo sería el equipo para eso. No, nunca pensamos que iba a jugar tan mal. No, porque iba a jugar yo. Sinceramente, nunca pensé que Messi iba a jugar tan mal. Nunca pensé. Pero si vamos a pasar todo por un partido, la expectativa pasa por un partido solo. A ver, muchachos, la única ilusión argentina, nosotros estamos en el Mundial porque Messi nos trajo el Mundial con esa actuación enorme en Ecuador. No veníamos acá tampoco. Por eso, yo pensé que aquel día había cambiado la historia de Messi con la selección. Pero vos, ¿qué muestra de liderazgo de San Pauli para poder tener una idea de que esto puede ir bien? San Pauli hizo las cosas... Además de los errores tácticos, hay una carencia de liderazgo. Yo lo dije todo este ciclo. A mí no me gusta San Pauli, no me gusta... No me gusta, no lo entiendo. Es raro. Para mí se manda macana en todos los partidos, no le ve bien. Pero bueno, el tipo sabe más que yo. San Pauli hizo todo lo que estaba a su alcance lo hizo mal. Ahora, también hay un grupo de jugadores que se supone que tienen jerarquía y que hasta organizándose entre ellos que es lo que hacen, porque en definitiva desoyen lo que se le pide y se quieren organizar entre ellos, deben jugar mejor al fútbol. Y la realidad es que jugaron contra Islanti y contra Croacia y no superaron y fueron un desastre. Y jugaron el primer partido como ellos querían y jugaron mal. Y el segundo partido lo jugaron como el técnico quería y lo jugaron mal también. Después del error de Caballero demostraron que encima ni siquiera tuvieron la personalidad suficiente para sacar adelante una crisis. Se escondieron, no tocaron mal la pelota, se la daban entre los tres del mundo, se quedaron paralizados porque cuando vos no tenés un plan, el miedo se apodera de vos. Y Argentina no tiene un plan, no tiene una forma de jugar. Uruguay tiene una forma de jugar, España tiene una forma y nunca se llevó así, nunca se llevó a que el equipo no haya entrenado una táctica. ¿Nunca? Nunca se llevó así, nunca se llevó, no, no se llevó porque la selección de Bilardo jugaba como el culo ante el Mundial, pero jugaba como quería Bilardo. Pero tenía huevo, pero qué huevo que tenía. No, 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 Diego, Leo, pero después encontró una forma y la sigo. pintaron la cara, muchachos, y se veía venir, se veía cuando, cuando, cuando Caballero se mandó el Macanón, se terminó el partido. Argentina se, digamos, pánico. Y estábamos todos cagados. Querían que termine. O sea, incapaz de hacer un daño a nadie. Nunca nos pusimos en situación de, lo estamos arrinconando contra el arco. Pero había una incomodidad táctica que era insoportable. No sabían que hacían los cinco del medio, no sabían cuál era la subdivisión de tarea. Pero los tres futbolistas que estaban parados en el fondo, haciendo un papel, pobres pibe, de no poder más, pero sinceramente porque el sistema se los comió. El sistema se los comió cada aproximación, cada envío largo. Porque el no sistema empleado, el sistema empleado, el sistema empleado, el no sistema, como lo querramos llamar, es un sistema muy... Es temprano todavía. Es un sistema donde si uno lo trabaja finamente, yo les dije, muchachos, ¿se lo dije o no? El miju, miju. Yo sé, el rival que elijo jugar, yo quiero que juegue contra el fondo. A no ser que sea una selección que hace cuatro años que trabaja contra el fondo. Pero parió, que bien lo manejan ellos. El sistema es pésimo. El sistema es pésimo y las selecciones son malísimas. Ahora, este grupo de jugadores con Bausa jugaron muy mal y les fue mal. Pasaron un papelón en Bolivia. Yo creo que el problema más allá del sistema son los jugadores. El sistema está mal, pero los jugadores no pueden jugar así. Jugaron mal con Chile, empataron contra Venezuela, no le pudieron ganar a Perú. en condiciones poco claras, Ecuador ya eliminado, con Juvenile, terminaron clasificando al Mundial. Jugaron contra España, nos dieron una goleada histórica y nos bailaron. Jugás en el Mundial contra Islandia. El sorteo te bendice de hacerte debutar contra una selección que tiene el 1% de tu población y no sé cuántos jugadores profesionales. 700. Y jugás de una manera. Porque el técnico deja los gustos del lado para que los jugadores se sientan cómodos. Los jugadores cómodos jugaron pésimos. Entonces el técnico dice ahora vamos a jugar como yo quiero. Elegió mal. Y jugaron peor. Esto es como peor. Y jugaron peor. Y encima que no tenés respuesta futbolística y que no te acompaña nada, ni siquiera... Para mí, Esteban, el sistema de juego, mirá, el sistema de juego está bien, lo que dijeron ustedes, está mal pensado para este partido, no se entrenó lo suficiente. Yo creo que hay una crisis más grande que el sistema de juego porque el sistema de juego, el fútbol te va llevando, ¿viste? Si te ataca Pérez y por izquierda, Salvio baja uno metro más y da una mano y no sabe marcar, bueno, Mercado, vení, dale una patada a vos, que fue lo que hizo el negro Mercado. Acá lo que hay es una cuestión de actitud, anímica. El liderazgo futbolístico argentino tiene un problema anímico enorme, enorme problema anímico. Y vos sabés, Leo, esto... Y el equipo es... El equipo lo que le pasó hoy es la fiel imagen y semejanza de lo que le pasó a Messi. Y hoy es muy difícil. Inexpresivo, inexpresivo, no haciéndose cargo, inexpresivo. Te devoran todo. Mascherano, Mascherano también. Mascherano pagando las consecuencias de los años que han pasado. Pero nos debe pasar a todos que nos cuesta muchas veces tratar de explicarle al que no es tan futbolero que Messi es el mejor jugador del mundo. Y te dicen, ¿pero por qué va a ser el mejor jugador del mundo si no aparece en las finales? Porque juega mejor al fútbol que los demás. Entonces, cuando viene un partido en donde lo miran todos y en donde todos están esperando que lo que nosotros tratamos de explicarle de que Messi es el mejor jugador del mundo, cuando lo tengamos con argumento sólido, hoy nos va a costar explicarlo. Y hoy va a haber un montón de personas que van a dejar de creer que es el mejor jugador del mundo. Yo creo que es el mejor y también creo que juega muy mal. Porque para ser el mejor también es necesario que te digan que sos el mejor cuando juegas muy bien y también es necesario que te digan que jugaste muy mal cuando juegas muy mal como le tocó jugar hoy a Messi. Futbolístico, no es un ataque personal, no es un ataque nada, es un ataque... Yo considero... La verdad que no sé... Hoy vamos a decir todas las cosas que tenemos nosotros. Vamos a decir, por ejemplo, lo que esbozamos ayer... No, lo que contamos ayer que es impresentable que el técnico haya venido peleado con el ayudante y que acá reafirmaron que no quiso hacer un trabajo que trajo el ayudante. Vamos a decir que pasó que le patearon la puerta al técnico para pedir el equipo. Que le pidieron el equipo. Que le pidieron el equipo, que le patearon la puerta. Ahora, ¿ustedes creen que este equipo puede ser dirigido por San Paolo en el tercer partido con Nigeria? Está bien, lo que vos quieras, Marcelo, pero ¿qué derechos se ganaron a patear la puerta? ¿Y para jugar así? ¿Qué derechos se ganaron? Y yo si me paran de esta manera a patear la puerta. Yo a mí me ponen un sistema de estas características que me perjudican. Y juega de otra manera. Y juega bien, revelate adentro de la cancha. Juega de otra manera. Revelate adentro de la cancha, Juan Pablo. Juega por la culpabilidad alta. Adentro de la cancha es lo que le dice... Pero el enero tiene que ir a la culpabilidad alta. ¿Vos crees que nos ha peleado en la cancha? Sí, sí, Acuña. Muy bien, la verdad, la peleaba. Talia Fico se tiraba de la mesa. Talia Fico le va a decir algo. Talia Fico le va a decir algo. ¿Mercado le va a decir algo? Sí, pero te vuelvo a decir, mismo con Argentina, 0-1, después del cagado de Caballero. El problema es que hacemos una pelota. Está la acción ofensiva que le sacan a Mesa abajo del arco, un centro atrás de Higuaín. Es una buena jugada colectiva de Argentina. Pero claramente cada contragolpe de Croacia se nos fruncía todo. Es que cómo no instalar la palabra el famoso que se vayan todos. Porque hoy es el que se vayan todos. Ahora, ¿qué? Que no quede ni uno solo. ¿Y cómo es la historia? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reconstruimos? Hoy es un día de calentura y la verdad que, insisto, yo creo que hoy no podés que se vayan todos. Pero hoy sí se... El técnico no puede... Hoy se terminó un ciclo. Hoy se terminó un ciclo. Hoy se acabó un ciclo. Hoy se terminó una generación. Un ciclo para algunos. Para otros yo creo que es un ciclo terminado hace tiempo. Hay jugadores que van a seguir jugando y sin embargo hoy se terminó una generación. Hoy una generación se despide de la selección que pueden jugar contra Nigeria y Dios... Pero vos qué querés que lleva a Messi ¿Vos qué querés que lleva a Messi a esto, Leo? Mirá, Marcelo, yo tengo un dolor muy grande especialmente por Messi en este mundial. ¿Sabés por qué? Porque yo lo admiro muchísimo y me da una enorme pena verlo así. a veces se pueden entender más las críticas o las palabras que dice un periodista que también siente vibra y sufre cuando está frente al televisor y tiene que dar una opinión sobre la selección argentina después de un tercero que casi te elimina del mundial. y nosotros toda la vida vivimos pensando que nuestro 10 era nuestro euro y nos iba a salvar. Y es injusto y fue una mochila sobre la espalda de Messi que Messi no se pudo bancar porque Messi tiene otra personalidad que Maradona. Tal vez hasta juega mejor. Tal vez hasta juega mejor. Pero en este mundial tenía el doble de presión y no pudo, muchachos. No pudo asumirlo. No pudo asumirlo. Y a lo mejor en Argentina tenemos la suerte de que Dios un día se acuerde de nosotros y resucitamos y mañana gana Nigeria y después le ganamos le metemos 5 y pasamos de ron y nos levantamos y Dios quiera. Pero no vemos en la cancha nada de lo que vemos en la cancha nos hace pensar que un milagro no va a funcionar a nosotros. Y yo sí. ¿Sí? Yo me ilusioné en el camino me ilusioné. Pero desde que nos iniciamos grato. En el camino me ilusioné pero no ¿sabes por qué me ilusioné además? Porque no pagaste ningún precio. No, porque vi que las grandes potencias no arrancaron con el pie derecho llevándose el mundial por delante. Nos ilusionamos porque es gratis simplemente. No teníamos un solo argumento. Si hubiera que poner una gamba arriba de la mesa para la religión no la ponés la gamba. Si no tenés nada sólido. ¿Cómo? Por Messi la ponía. Bueno, la perdí. Bueno, la perdí. A mí me da pena es eso, muchachos. A mí me da pena saber que Messi es el mejor jugador que yo vi en mi vida y me va a costar explicarle a los que no lo vieron que era el mejor del mundo. Me va a costar explicarlo porque van a decir ¿por qué no ganó si era el mejor del mundo? Y no voy a tener una respuesta para darle. ¿Cómo le explico yo a mi hijo que Messi es el mejor jugador del mundo y no pudieron? Ahora, el programa que es ineterno hoy calculo que va para adelante tres, cuatro horas la pregunta un día o sea, ¿podemos terminar con Messi? ¿Podemos hacerle la análisis de los demás también? No. Sí, también. No, porque ¿sabés qué, Marcelo? Por algo nos pusieron acá en este programa nosotros en el nivel de terminar el partido para hablar de lo importante. Para hablar de lo importante no para hablar de lo secundario. Lo importante es que los líderes fallaron. Este es el fracaso de Messi y de Mascherano y no es el fracaso de Caballero aunque Caballero se haya mandado a la cagada. Es el fracaso de Messi y de Mascherano. Es el fracaso de Tapia y de Angelisi. Es el fracaso de Sampaoli. No nos metamos con los pibes que juegan de cuatro o juegan de ocho que lo ponen a un costado. Vamos a hablar de lo importante. Vamos a hablar de lo importante. No hablemos de lo secundario. No matamos a ningún pibes. No estamos acá. Matamos yo no mato a nadie. A ningún pibes. Nosotros decimos las cosas como son. Por eso estamos acá. Ahora ni bien termina el partido. Para decir las cosas como son. Para tener la valentía y el coraje que no estuvieron en la cancha. Que es el único lugar donde importa. Después las palabras que digan lo que quieran. A mí me tienen que bancar adentro de la cancha los jugadores. Y Caballero se mandó una cagada. Y nadie dio la cara por él. Nadie pidió la pelota. Nadie encaró un tipo. Y Messi no lo hizo. Y a Messi se lo pido. Sí señor. A Messi se lo pido. No se lo pido a Pavón. No se lo pido a Mesa. No se lo pido a Salvio. Se lo pido a Messi. Sí. Y no lo hizo. La estructura del fútbol argentino por más que hoy parezca un detalle menor para mí es el primero de todos los capítulos que nos llevan a este naufragio. Es un naufragio futbolístico. Claro está. La Argentina no está eliminada. Está casi eliminada. Las matemáticas todavía le genera una ilusión. La Argentina tiene un punto Croacia tiene seis. Islandia tiene un punto y Nigeria no tiene ninguno. ¿Croacia se clasificó? Croacia está clasificada. Mañana juegan Nigeria e Islandia. La Argentina necesita que mañana gane Nigeria para qué? Para después arrancarse los ojos con Islandia en el caso que Islandia le gane a Croacia en el caso de vencer los dos en el último partido el martes Islandia a Croacia y la Argentina a Nigeria que sea por diferencia de gol lo que te clasifica o te deja fuera. Si mañana empatan Islandia y Nigeria en el caso de Islandia ganarle a Croacia no hay resultado que nos sirva frente a Nigeria. O sea ya no dependiré si mañana gana Islandia dependemos de Croacia. Si empatan o si gana Islandia no dependemos más de nosotros. Dependemos de Croacia. Y si gana Islandia anda a convencer a los croatas de que no empaten. Mantienen la primera colocación. Si gana Nigeria ¿qué pasa? Si gana Nigeria depende por cuánto gane. Igual nosotros estamos tres goles. Hay una complicación en esto que dice Gascón. Argentina hoy tuvo una tremenda carencia de inteligencia porque ante la imposibilidad de poder revertir la situación en ningún momento se cerró para dejar de recibir goles. Argentina debió haberse... No, no, no. Igual me da una cosa. Si Nigeria gana no tiene que ver la diferencia de gol. Si Nigeria gana no tiene que ver la diferencia de gol. Si Nigeria gana no importa. No importa, le importa. Porque Nigeria queda con tres. Sí, sí, pero queda con una Islandia. Si Islandia le gana a Croacia y la Argentina le gana a Nigeria pasamos los dos a cuatro. Bueno, igualmente nos conviene que... El resultado perfecto es que gane Nigeria uno a cero. No, que gane cinco a cero. Cuatro a cero. Nigeria. Que Nigeria le gane cuatro a cero a Islandia. Ah, verdad, lo dice Gastón. Islandia pasaría a tener menos cuatro. Lo que más nos conviene es que le gane por cuatro goles de diferencia a Nigeria. Ocho a cero. Claro, ocho a cero. Y ganando uno a cero no quisiera. Eso, el tema de mañana ha pasado. Hoy el tema de mañana ha pasado. Ahí va a haber conferencia. Tiene que haber conferencia. Está obligado San Paoli a ir a sentarse allí y enfrentar a los periodistas. En realidad a la gente y a través de los periodistas explicarle a la gente sobre todo en nuestro país qué quiso hacer con la formación de hoy. Ahora Gastón, yo sé que vos tenés que explicar y tenemos la obligación de explicar cuáles son las chances matemáticamente hablando de que Argentina pase de ronda. Sí. Pero, ¿ustedes no tuvieron la sensación de cuestión terminada? Sí, es una historia terminada antes de empezar. Perdóname. ¿Antes de empezar? Antes de empezar. Es una cuestión terminada antes de empezar. Es una cuestión terminada antes de empezar. No, pero está bien, muchachos. Yo lo que estoy planteando acá es que no puede ser que uno con todos los enojos de ustedes o las risas de ustedes cuando hablamos del periodismo si sabe más que el técnico y este tipo de cosas. Falta de inteligencia acá. El 2-0 se murió del partido. Vos tenés que cerrar el partido del 2-0 y tenés que intentar 2-0 porque vos tenés que llegar vos lo que tenés no importa que la desilusión sea tan grande que vos decís ¿para qué nos sirve ganar a Nigeria pasar si en octavo no agarra a Francia? No, no, bueno, porque pasemos. Por eso. Primero pasemos. Hay que morir con la bota puesta, no. Hay que intentar cambiar los zapatos pero el tema es muy claro. No hay una conducción que tenga la lucidez de decir muchachos aguantemos tampoco dentro de la cancha porque ahí cobran todo cobran de adentro de la cancha y de afuera de la cancha pero también si decimos que Mascherano es el técnico dentro de la cancha y que es el tipo de experiencia también tiene que decir muchachos no nos jugamos locos que hay que perder 2-0 porque Argentina no tenía chance de 2-1-2-2 no había chance de guarda mete un gol y empata Les hicieron el gol y lo único que quería que tenía el partido porque no se sostenían adentro de la cancha vos fijate que no se podían dar un pase que no llegaron al arco tiene la mandíbula fraca que en el lo dijo Ariel en el comentario la Argentina le hizo una trompada en el fútbol no hay no hay peor calificación que la de del jugador que se asusta pero yo no lo quiero decir como descalificación de cagones no de cagones claro no lo no quiero decir lo demorda lo demorda la situación quiero decir que es una situación que te desborda y te paraliza y cuando vos estás paralizado es porque no tenés un plan porque cuando vos ves a otros equipos que les meten un gol y se les viene la noche hasta tener un plan te salva tener un plan te salva porque es gratis Marcelo ¿sabes por qué no nos ilusionamos? porque es gratis entonces vos tenés el pensamiento mágico ¿viste Chicharito Hernández cuando dice el video que se viralizó? ¿y por qué no? ¿y cuál es el argumento? ¿y por qué no? tampoco estamos viendo ningún cuco en el mundial tampoco estamos viendo ningún cuco en el mundial Osorio es mucho más serio que Sampaoli hoy Sampaoli insultó a un jugador rival creo que deberían sancionarlo deberían sancionarlo deberían sancionarlo Sampaoli insultaste a un jugador rival ¿pero hoy por qué estamos tan enojados? estamos enojados porque no, no, no Marcelo porque no se puede negar la realidad nosotros abrimos el grifo el domingo pasado que nos explotaron los teléfonos que la verdad midió el programa como si fuera un partido de primera división de los importantes porque había mucha gente pendiente de lo que tuviera que ver con la selección argentina y le preguntamos al argentino medio que es nuestra audiencia ¿cómo formaría frente a Croacia? el 99% ponía a Armani en el arco vos no podés ser tan necio de ignorar lo evidente porque si 99 de 100 dicen A no podés ser el único vivo de la barra no podés ser el único vivo de la barra esto es lo que pasa Gastón cuando la cosa viene mal tampoco Caballero es un arquero para que haga esa macana que se mandó lo expone al entrenador está bien pero no seamos lineales ustedes saben que yo quería detajar a Armani y que lo considero el mejor arquero del fútbol argentino en los últimos 10 años para mí es una aparición increíble tampoco Caballero es un arquero que le dé asistencia de gol a lo contrario es riesgoso por un arquero con 4 años de suplencia acá hay un problema muy grande nosotros somos la antítesis con la selección argentina que somos para con el país nosotros el país estamos como el culo y sentimos que la tendencia es ir peor todavía pesimista ahora la selección argentina es como el país ahora no sé dónde nos afincamos nosotros dónde nos aferramos y nos plantamos nosotros para decir ah el país creemos que está mal y va a ir peor en cambio la selección vemos que juega como el culo pero guarda que por ahí podemos mojar pero o sea somos landistas siempre hubo buen partido de caballero la primera del encuentro la saca bien porque la vamos a tirar de vuelta a pleno la primera la saca bien buena tajada en una defensa de 3 desde el mundial 86 con el negro Barnes cuando entró en el segundo tiempo para Inglaterra aprendimos que en la línea de 3 los pelotazos cruzados son un dolor de cabeza San Paoli se ve que no estaba mirando el mundial no pero Gastón hay una tendencia también que esto incluye al Tata Martino romper las pelotas con que los arqueos tienen que jugar con los pies 32 años nos dijo nos dijo que tenía que jugar con los pies nos dijo nos dijo Romero a nosotros como rompen las pelotas y se obsesionan entonces de jugar con los pies saber jugar bien con los pies es no complicarse ¿cómo? esa es la única definición que existe es saber jugar con los pies es no complicarse teóricamente sabe jugar bien con los pies comprometedora entrega a Tagliafico ya hay un el fútbol te avisa como dice Patricio no esto fue un desastre esta entrega es pésima para Tagliafico Tagliafico tiene la suerte de que le hagan falta porque si no era peor que tuvo la pillería del fútbol un agropeo no busca el FAW él buscó el FAW y todo no, habíamos un equipo bueno estamos hablando de Caballero estamos hablando ahora del partido esta fue una buena pelota que le tiró algún agüero y después acá otra vez arriesgando y arriesgando y arriesgando hubo un momento que dejó de arriesgar me parece y volvió a arriesgar en la fatiga ahora fíjate jugaron mucho con él después que porque nadie pide la pelota también es eso porque el clasera jugando eso también pero no pide la pelota nadie nadie se muestra o sea que vas a hacer lamentablemente termina jugando para adelante no se te muestra nadie Willy Caballero termina siendo la chispa que hace que explote todo no y además porque hace la mangananza no está bien él se manda hoy empatamos y él se manda la macana que es la chispa para que explote todo pero explota todo con lógica explota todo porque acá está mirá acá está ahora cómo la mete encima la agarró perfecto que podría haber sido echado en esta competencia acá para mí hay primero un error conceptual y técnico y después no tuvo la reacción de subir las manos a ti ahí ya está como un tipo le pega así es embolado o sea el tipo es increíble como le pega esto es lo que yo también digo en nuestros jugadores vos que sentiste que la definición fue de una jerarquía asombrosa ¿eh? sí ¿dónde está la jerarquía para definir a nuestros jugadores? y bueno está bien pero Marcelo mira la decida ¿y la jerarquía para sacarla? los jugadores argentinos no tienen la jerarquía para definir en la selección yo pienso que sí que están pésivamente parados pésivamente yo pienso que sí yo no me la quiero agarrar porque ustedes vieron la decida con que jugaron todos y la decida que jugaron con los que entraron también ¿no? yo veía determinadas posiciones de delantero afuera del área pero después ya era un descontro el partido fue un desconcierto era cualquier cosa ya había pánico estaba un parquesado en el 0-1 ahí sí vos podés ir voy a buscar en el 0-1 ¿no era Higuaín de abuelo? sí pero yo tengo una cosa yo coincido más con Esteban en este caso que lo que entraron no le podemos pedir nada porque ya el equipo estaba muerto ya estaba muerto estaba muerto estaba sin reserva en línea no estaba peleando así como en algún momento nosotros dijimos por alguna fallida de Higuaín el equipo se cayó y vos ya te das cuenta que se había caído acá el equipo se cayó acá el equipo no tuvo más rumbo no sabían qué hacer y la verdad que fue un desconcierto y los goles mirá lo que es este gol en un mundial Macherano levanta la mano ¿sabés qué es este gol? es Argentina-Alemania de Mundial de Sudáfrica es Argentina-Colombia en la aventura del 94 es la situación terminada hay una cuestión también para irse para no jugar que durante muchísimo tiempo cuando vos estás tan complicado lo que menos tienes que probar son las fórmulas y los experimentos acá hay posibilidades de ir a la simpleza a la simpleza de un esquema que defienda con cuatro hombres en el fondo y cada jugador juega en su lugar dentro de las urgencias se hace eso no se prueba no se prueba de manera acentuada en un partido tan determinado para mí voy a decir una cosa alguien que está desequilibrado emocionalmente puede tomar este tipo de decisiones yo pienso lo mismo que vos alguien que en vez de decir la verdad somos una bandita no hacemos un gol a nadie ni a los sparrings no hacemos un gol creo que se van invictos los sparrings y le hagan un gol vamos a hacer una cosa vamos a hacer lo más lógico posible esto a mí me duele no lo hizo no lo hizo déjense echar las pelotas especialmente vos que decís que el contrato no se puede rescindir ni nada no hay no le podemos no le podemos llevar a Jai a de nuevo tiene una pequeña chance de lograr la clasificación es con un cambio de entrenador en este momento pero ¿sabes lo que pasa Don Pablo? es con un cambio de entrenador en este momento pero caemos en lo que dije yo normalmente cuando la selección queda eliminada de una copa del mundo nos pone muy triste y nos da la sensación de que el próximo mundial queda tan lejos que te desmoraliza y a mí me duele Messi porque yo como futbolero a Messi lo quiero claro lo admiramos lo quiero lo admiro y yo soy un agradecido de haber nacido en la época en la que Messi reinó el fútbol y la verdad no lo puedo defender y me duele me duele como futbolero me duele por él lo veo en su gesto lo vi cantar el himno tapándose la cara y la verdad me imaginé lo peor lo vi errar un penal el mejor jugador del mundo diciendo quise hacer una cosa y me salió a otro lado como si fuese un terrenal porque me pasa a mí que la quiero tirar a un lado y me sale a otro y a mí me duele Messi la verdad este mundial si nos toca ir no me voy a ir triste porque no tengo como defender a Messi y es el héroe que tenía a mí me gusta el fútbol y mi héroe en el fútbol es Messi y hoy no lo puedo defender y la verdad me rompe el corazón de poder defender cuando terminó el partido se fue rápidamente al vestuario varias personas preguntan que le pasó no es raro que no se quede me parece que si parece que si porque ya lloró después del penal en el último partido llegó al vestuario y estaba desconsolado y se sentió ¿viste cuando en el himno se toca la frente? es porque porque quería tapar no porque se había emocionado y no quería mostrar emoción que karma pobre chico pobre chico no es un chico ya es un gran ha vivido horas ha vivido horas muy sensibles también y esas horas sensibles con un hostigamiento que vaya uno a saber por qué dónde nace por qué se genera y por qué se multiplica pero que claramente que lo afecta y no vamos a decir que por eso juega bien o mal no pero que seguramente lo sensibiliza después puede hacer bien o mal las cosas hoy en el primer tiempo trató de obedecer a esto de esperar allá yo siempre prefiero que se revele y que los calajee se lo dije a él calajéalo insultalo no pueden no darte la pelota no pueden no darte la pelota y si vos estás marcado te la tienen que dar igual si cada uno que la tiene la pelota la pierde bueno yo no vi que la pierda tanta veces pero no importa no participó del juego yo te vuelvo a decir Leo ponéle que Messi hoy jugó un mal partido como decís vos un pésimo partido yo tengo varias voces acá que entienden mucho de fútbol que me dicen si vos al mejor nadador lo tirás en el medio del mar por muy bien que nadie a la orilla no llega entonces o sea la culpa la tiene no 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 lo que lo que quiere decir lo que quiere decir este buen amigo y es lo que yo dije en el comienzo que lo que falla en el fútbol argentino desde hace años en la estructura y es una estructura que se ha mejorado mínimamente en esa mejora mínima Gastón ¿cómo? pero hoy nos obliga a la circunstancia a ver lo que pasó en la cárcel para poder para poder mirá mira Gastón si para tener el derecho de elogiar tenemos la obligación de criticar entonces vamos a criticar vamos a decir lo que pasa con dolor porque nos duele muchachos nosotros estamos acá en Rusia muy lejos de nuestra casa y de nuestra familia y de nuestros seres queridos y la verdad que estamos laburando y todos los que estamos acá laburando no sabemos cómo va a ser nuestro día mañana porque a lo mejor si Argentina queda afuera nos vamos para casa nos vamos para casa y se irán para casa algunos se quedarán otros y veremos cómo sigue nuestra vida y si no y si no se va ninguno quedarnos a hacer un Mundial sin Argentina es un dolor de huevo descomunal descomunal relatar partidos y comentar partidos y analizar el juego los que juegan bien en el Mundial y ver que Cristiano Ronaldo entra y hace así y mete un gol y metió cuatro goles en dos partidos y a mí me da por el me da por las pelotas me da por las pelotas entonces digo la verdad es que tenemos que ser realistas con todo el dolor del mundo hoy el equipo nos falló y el principal responsable de este equipo es Messi por supuesto que también es Sampaoli que es el entrenador Sampaoli yo sinceramente es menos mi desilusión con Sampaoli porque era mucho menos mi expectativa porque a mí Sampaoli no me parece grande cosa Messi sí me parece pero a mucha gente lo desechó a Sampaoli a un montón de gente del fútbol Sampaoli lo desechó Sampaoli no existe un tipo que le dice a un cana vos ganas 200 pesos yo estaba entusiasmado y formo parte de los que se desilusionaron que se fue desilusionando de poquito y algunos que fueron más lúcidos que yo y se desilusionaron más rápido ustedes fueron mucho más lúcidos que yo enseguida empezaron a criticarlos la verdad que yo creía que era un técnico que podía jerarquizar al equipo y creía que al trabajar en seleccionados al ya tener un mundial al tener una idea de juego iba a poder llevar adelante una especie de revolución futbolera en donde por primera vez Messi iba a tener un cuerpo técnico de elite porque vos tenés un quilombo bárbaro y la verdad que vos mirás lo modernoso de un país futbolísticamente tradicionalista y lo modernoso es para allá a 12.000 kilómetros de Buenos Aires pero hay tipos que son buenos por ejemplo hay tipos que son buenos por ejemplo vos viste con qué cuidado dirige Alfaro vos viste con qué cuidado trata de no ser lo que realmente es y cómo la trata de disimular a veces no 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 te digo para lo modernoso lo modernoso a 12.000 kilómetros de Buenos Aires todavía a nosotros no nos llegó ese modernismo puede ser los tres en el fondo los cinco los cosos ya papá no no corre más Marcelo hace 40 no sé cuántos años más de casi 40 años salimos campeón del mundo con tres en el fondo qué problema hay eso a veces juega bien y a veces juega mal juega bien y juega mal ¿cuánto trabajó? ¿sabes lo que se laburó para hace tres en el fondo? perfecto trabajó cuatro años trabajó cuatro años y Argentina trabajó cuatro años y Argentina lo salvó Maradona lo salvó Maradona y se comió la galletita por afuera del negro Barnes que lo volvió loco y no hizo un cambio para pararlo y se comió dos goles de cabeza en la final el número uno de la táctica de la Argentina que yo considero que es un fenómeno pero también vamos a decir todas las cosas como son estaba dirigida por un genio Argentina Argentina estaba dirigida por un genio en el 85 y los jugadores ¿sabes lo que pasó en la final del 86? ¿sabes lo que pasó? iba ganando el partido 2-0 y en cinco minutos fueron te hicieron dos goles de cabeza y hasta la final ganando todos los partidos ¿sabes qué pasó? pero lo valemos todo no valemos diez minutos de la final pero Juan Pablo es verdad yo sé lo que quiero evitar que nos quedemos con la anécdota de Sampaoli porque realmente Sampaoli va a pasar Sampaoli ya es historia o sea Sampaoli podrá no será como decís vos que se renuncie ahora a lo mejor renuncie ahora o a lo mejor renuncie después de Nigeria ya está afuera ya sé pero a vos que te da pena por Sampaoli te da pena por Messi a mí me da pena por la selección a mí me da pena por Messi porque yo creo que Sampaoli posiblemente termine siendo una anécdota y con el pasar de los años alguno dirá ¿cómo lo pusieron? y otro como yo dirá yo me había ilusionado y me desilusioné pero quedará en la historia como alguien que en la selección le fue muy mal como Bausa no sé como muchos otros pero no mundial lo cual lo hace muy grave esto es terrible porque cuando nosotros vemos a lo grande caer no yo vea lo grande caer te mata esto es el descenso de Riven esto es el descenso de Riven esto es el descenso de Riven es más grave el descenso de Riven pero bueno ¿esto es peor que lo de 2002? sí y sí porque también sí definitivamente la verdad que Argentina jugó peor que en el 2002 mucho peor en el 2002 por lo menos a Suecia lo matamos a pelotazo además también se equivocó con el partido era un buen equipo que le fue mal en el mundial este es un mal equipo hasta ahora en estos dos partidos nunca estuvimos en el segmento de ahora viene el gol jamás jamás en estos dos partidos tuvimos un gol de casualidad por una genialidad de Agüero de un tiro nunca hubo o no era gol nunca hubo o no era gol es un equipo que está hay que entender cuando lo dijeron no tuvimos cuando dijo 34 entrenamientos lo contó San Paolo 34 entrenamientos dijo ¿qué entrenaste San Paolo? no entrenó la cabeza ¿qué entrenaste? la cabeza está caída 34 entrenamientos ¿qué entrenaste? ¿qué va a ser muchacho? el descenso yo soy un mamarracho el descenso de Riven lo veía mover era nada el descenso de Riven porque sabés que yo te iba a contar porque era muy chico Juan Pablo y Esteban también el equipo de Bilardo ante el 86 es verdad que jugaba jugaba feo y con ganas feo y con ganas pero el tipo tenía iba a ser un Bilardo tenía una idea muy clara convicción claro el tipo tenía una idea muy clara se ve que hay un momento que el plantel después de Grandes Quilombos hizo clic y dijo bueno o nos simulamos tras esta idea y también es verdad que nosotros tuvimos Maradona y Maradona nos ganó un mundial pero solo uno en una final que para mí nos chorrearon un poquito mi equipo llegó muy disminuido en el 82 no pudo y en el 94 bueno todos sabemos cómo terminó esa historia tan triste pero Messi se va no sé si va a jugar un mundial más y es muy triste para nosotros haber asistido mientras Brasil parece que los grandes jugadores de Brasil ganan mundiales sí o sí nuestros grandes jugadores no ganan tanto no ganamos los mundiales o sea no bueno serán grandes pero más en la Argentina atentos a a esta palabra nos va a avisar Martín Arevalo si tenemos alguna novedad en lo inmediato porque qué golpeado estamos acá nosotros yo sabés que estaba viendo mientras San Paoli hablaba la gente no tenía por qué saberlo nosotros seguimos atentamente las palabras de San Paoli y estamos todos callados o sea estamos estamos liquidados y estábamos escuchando a un técnico abatido y sí a un técnico a un técnico que no parece hoy considerar que esa mínima chance que la Argentina aún tiene la puede aprovechar él habló que hay que aferrarse hay que pelear no no pero en el tono en el semblante y bueno pero se viene de comer una cosa fuerte sí bueno pero es el conductor le digo y qué es lo que haga el tipo que ya está el tipo lo que habló acá se hizo cargo de todo tuvo un buen gesto humano con caballero cumplió con una obligación burocrática y bancó a todos los jugadores no dijo nada se hizo cargo de todo es que estuvo bueno con caballero sí lo bancó ahora lo tiene que bancar en la conferencia o poniéndolo o sacándolo el martes y mira falta tanto para el martes el martes hay que ver si estábamos o sea pero el martes hay que jugar pase lo que pase mañana pero ahora no podemos ahora ahora estamos saliendo ni siquiera estamos saliendo no pudimos sacar los pies del fango estamos hasta el cuello metidos en un lodazal que jamás pensamos ni sinceramente muchachos ni el más pesimista podía creer que íbamos estar así al segundo partido porque recuerden que este es un mundial de partidos muy parejos que España se tiene que romper el lomo para ganarle 1 a 0 a Irán y porque al menos un gol por el VAR viene al un lado que las únicas 3 goleadas que hubo en el mundial son Rusia Arabia Saudita que querían echarlo a Pizzi el primer partido que la pregunta fue ¿no? la segunda la segunda es Bélgica a Panamá y esta la tercera o sea los equipos goleados en el mundial son 3 Arabia Saudita supongo algo razonable Panamá que cuando le preguntaron ante el partido al Gorillo Gómez si le podía hacer fuerza a Bélgica dijo Bolillo con esa simpatía y claridad que lo caracteriza y ahora Argentina dos mensajes nadie lo esperaba digo que Lankoski me dice es como si fueran las 4 de la mañana un silencio sepulcral al menos en el en Buenos Aires ¿no? mirá lo que me manda mi querido y respetado amigo Alejandro Caterberg marca dice que Messi tocó 49 veces el balón y Caballero 43 mirá que mirá para para José José Ataque San Paoli que es el José Ataque José San Paoli ya está San Paoli fue una conferencia de prensa protocolarmente fue porque FIFA lo exige lo que diga realmente no tiene ningún tipo de valor lo importante es lo que pasó en la cancha y lo que pasó en la cancha para Argentina es una vergüenza un papelón lamentablemente quedará en el anecdotario de las cosas que no pretenderemos recordar hay que quedarse afuera en un grupo con Croacia y cuando pasen los años mirá una federación con 700 que cuando pasen los años 5, 10 o 20 años no nos vamos a acordar de San Paoli nadie se va a acordar de que este fue mundial de San Paoli no nos vamos a acordar que fue el último mundial de Messi o que fue Dios quiere el anteúltimo pero basta a Messi lo nombramos 80 veces ya está listo fue un desastre Messi fue un desastre Messi acá bueno acá nos estamos quedando afuera de la mundial y vamos a seguir haciendo hincapié de Messi Messi fue un desastre no nos salvó y nosotros pretendemos que nos salga de Messi pero no estamos criticando lo estamos criticando no nos caguemos lo estamos criticando sí listo punto vamos a salir de Messi pero lo que hay que entender es que nuestro dolor pasa por ahí que no pasa por otro lado qué quiere que te diga me puede doler qué quiere que te diga dolor dolor y bueno el dolor tiene Messi si esto termina así si esto termina así porque también una indijita chiquita la podemos abrir chiquita para que alguna persona Dios te escuche a lo mejor hay algún argentino que confía pero para está bien pero eso mañana mañana después se verá ¿qué quiere que hagamos ahora? sacar cuentas tres por dos de estos los nigerianos que Messi es amigo del croissant entonces el croissant hay que decirle que la obligación es pensar absolutamente en Nigeria con este entrenador o con otro la obligación porque ya esto está corrido el entrenador está corrido el entrenador habló ya de un proyecto terminado que no tiene que ver exclusivamente con este partido no habló del partido ah bueno el hijo del partido es una lista el técnico en sus decisiones el técnico así como llegó a la gran oportunidad de su vida a cumplir el sueño es el gran fracaso de su vida y termina siendo la peor elección de parte de esta nueva AFA es un técnico que vino mundial con 23 jugadores en la primera de cambio reconocen sus decisiones haber armado mal la lista porque al segundo partido mundial ponen la cancha al jugador que no había convocado y hoy lo saca porque no le daba más el físico porque terminó siendo uno de los mejores de Argentina bueno gran parte de los jugadores del partido acá decimos que el mejor fue Acuña lo del fondo Enzo Pérez yo Acuña lo vi también sinceramente no sé que peleó pero no jugó bien vimos a dos centrales hoy le faltó altura a la Argentina ¿quiénes son los dos jugadores de campo más altos de la Argentina? también de Mercado supongo no, Facio y Rojo ah bueno que no estaban en la cancha no estaban ninguno ¿qué demuestra la decisión? no podemos pedir a Facio y a Rojo no pido es un gran desconsidero el Rojo jugó muy mal pará, pará, pará no pido lo que digo es el técnico en el segundo partido asume públicamente que armó mal la lista porque trajo jugadores que no lo convencen entonces al segundo partido él demuestra haberse equivocado en ese proyecto del que recién hablaba Juan Pablo después acomoda y dice no, fue la previsión de este partido en realidad hace agua por todos lados ¿ustedes se acuerdan por qué dejó de jugar con tres en el fondo la Argentina? la Argentina arranca con tres en el fondo con Brasil el amistoso famoso gol de agüero de mercado en Melbourne y por momentos se insiste con la línea de tres en las eliminatorias no le funciona hasta que la embocan la canción la canción la embocan en Ecuador y en Ecuador cuando ganamos infla el pecho y dice lo mantengo y mantiene a Salvio por derecha y a Di María por izquierda o a Acuña y le ganamos a Rusia y el primer tiempo se lucía contra Nigeria hasta que en el segundo tiempo los nigerianos lo metieron cuatro y ese día se le llenó la cabeza de preguntas por culpa de ese 4 a 0 del segundo tiempo 4 a 2 resultado final la Argentina dejó de jugar con línea de tres hasta hoy hasta hoy en el medio no trabajó la línea de tres porque mientras estuvo en Barcelona no trabajó la línea de tres no, vamos a ir con España también Argentina es un desastre es un desastre no lo que quema vuelta es un desastre la imprevisión antes de una copa del mundo está bien pero bueno está bien como si fuera un dato irrelevante pero San Paolo está terminado muchachos no, pero es el técnico de la selección argentina se equivocó en el planteo contra Islandia y se equivocó en el planteo con Croacia si San Paolo comete la osadía de seguir como entrenador de la selección argentina después de esto que ha ocurrido que vino ocurriendo hace un año lo que deberá pensar es un cambio grandísimo para lo que viene grandísimo es un shock de verdad un cambio grande para lo que viene pero que es un cambio grande y ser un poco más para él ser más práctico para él buscar practicidad para él buscar practicidad pero con quién y hacer un cambio grande yo creo que a Bajero en el próximo partido no puede atajar por una cuestión mental pero si dice que lo quiere cuidar humanamente bueno, lo tiene que sacar bueno, tampoco lo tiene que sacar digamos, el entrenador tiene que tomar decisiones o sea no porque no tenga jerarquía Caballero es un gran arquero creo que en este proceso estaba más para acompañar por edad que para jugarse la vida en un mundial Caballero siempre fue un notable arquero que hace cuatro años que no es titular Caballero debe salir si San Paolo lo quiere cuidar debe salir del arco y después debe ir a lo práctico debe ir a lo práctico poner cada jugador en su posición y un esquema simple eso es lo que dice Argentina no puede darse el lujo de volver a arriesgar Argentina está prácticamente afuera de la Copa del Mundo y deberá volver a cambiar deberá lamentablemente volver a cambiar pero era lo práctico a lo que hubiese ido en este partido que es que lo práctico cuatro hombres en el fondo volante que juegan de volantes un creativo y dos punta lo práctico sencillamente eso eso es lo que tiene la postal Argentina y jugadores que se conozcan aquí hablamos de la sociedad y una cosa que yo estaban todos en el banco y una cosa que yo quiero remarcar jugadores que quieran jugar el técnico tiene que yo creo que hay un montón en la lista que quieren jugar no, bueno, mirá tienen que darse cuenta quién quiere jugar pero no digamos cuando Mascherano dijo soy un soldado que está dispuesto a morir lo dijo en sentido figurado pues en cosas de fútbol y tiene que ver con que era su último mundial sabía que no había mañana ahora los que salgan a jugar contra Nigeria tienen que saber que no puede haber flaqueza anímica y jugar sin flaqueza anímica jugar con motivación no significa pegar cuatro patadas y que te echan a los 15 minutos no hay que ser muy fuerte de la cabeza para jugar ese partido esto es el lío que dio hoy a la selección que es una selección muy frágil desde el punto de vista anímico y desde el punto de vista Argentina contra la presión jugadores que hoy todavía deben estar llorando en el vestuario Argentina contra la presión siempre parió pero a mí no me molesta que lloren en el vestuario es que el vestuario fue convulsionado lo primero que quiero desmentir antes de que alguno bueno alguno lo va a tirar porque con ánimo de hacer daño alguno lo va a terminar diciendo se está diciendo que hubo una pelea de un jugador con el técnico yo tengo que no bueno no pasó esa pelea no pasó acá hemos contado todo contamos que ayer hubo una pelea del técnico con su ayudante a los gritos delante de los jugadores y nadie salió a desmentirlo porque pasó ayer dijimos que no jugaba Pavón y que se lo habían dicho a los jugadores después de la conferencia de prensa bueno ahora también decimos que esa pelea que van a querer instalar y saben que es lo peor que saben de donde sale esa versión no de quienes están alrededor de la dirigencia de la AFA entonces muchachos que necesidad que necesidad de mentir y que necesidad de mentir simplemente para destruir cuál es la gracia digamos no inventen peleas donde no las hay cuando las hay las hay y cuando no las hay no las inventen y cuando las hay contémosla contémosla porque está bien que nos peleemos Gastón a mí me hubiera gustado que en el vestuario hubiera una buena piña pero entre compañeros no con el técnico entre todo todo contra todo hay que cagarse bien a trompada y que jueguen el martes lo que quede en vivo ¿qué me importa a mí eso? lo único que me sinceramente digamos uno de los problemas que tenemos nosotros es que le damos mucha bola a la periferia a mí lo único que me importa realmente es lo que pasa dentro de la cancha y dentro de la cancha el argentino no tiene respuesta para nada para nada no juega a nada y no tiene respuesta para nada y yo en el sistema sinceramente en el sistema es lo que menos me importa porque desde que el fútbol el fútbol cuando dentro de la cancha pasa algo que el técnico no vio los jugadores lo arreglan los jugadores lo arreglan solitos no hace falta que el técnico se dé cuenta porque a veces el técnico ve a veces hay técnicos que son mejores en el trabajo de la semana hay otros que son mejores viendo lo que pasa en el juego el jugador adentro solo se tiene que arreglar acá lo que no hay es respuesta dentro de la cancha ni desde el banco ni adentro esta es la realidad mal armado el equipo con Islandia mal armado el equipo con Croacia mal hechos los cambios sobre todo hoy y Messi no lo hizo y a Messi se lo pido si señor a Messi se lo pido no se lo pido a Pavón no se lo pido a Mesa no se lo pido a Salvio se lo pido a Messi si y no lo hizo la estructura del fútbol argentino por más que hoy parezca un detalle menor para mi es el primero de todos los capítulos que nos llevan a este naufragio es un naufragio futbolístico claro está la Argentina no está eliminada está casi eliminada las matemáticas todavía le generan una ilusión la Argentina tiene un punto Croacia tiene 6 Islandia tiene un punto y Nigeria no tiene ninguno Croacia se clasificó Croacia está clasificado mañana juegan Nigeria e Islandia la Argentina necesita que mañana gane Nigeria para qué para después arrancarse los ojos con Islandia en el caso de que Islandia le gane a Croacia en el caso de vencer los dos en el último partido el martes Islandia a Croacia y la Argentina a Nigeria que sea por diferencia de gol lo que te clasifica o te deja fuera si mañana empatan Islandia y Nigeria en el caso de Islandia ganarle a Croacia no hay resultado que nos sirva frente a Nigeria o sea ya no dependería si mañana gana Islandia dependemos de Croacia si empatan o si gana Islandia no dependemos más de nosotros dependemos de Croacia y si gana Islandia anda a convencer a los croatas de que no empaten mantienen la primera colocación si gana Nigeria ¿qué pasa? si gana Nigeria depende por cuánto gane igual nosotros estamos hay una complicación en esto que dice la Argentina Argentina hoy tuvo una tremenda carencia de inteligencia porque ante la imposibilidad de poder revertir la situación en ningún momento se cerró para dejar de recibir goles Argentina debió haberse si Nigeria gana no tiene que ver la diferencia de gol si Nigeria gana no tiene que ver la diferencia de gol si Nigeria gana no importa no importa porque Nigeria queda con 3 y si pero queda con 1 Islandia si Islandia le gana a Croacia y la Argentina le gana a Nigeria pasamos los 2 a 4 igualmente nos conviene que el resultado perfecto es que gane Nigeria 1 a 0 no que gane 5 a 0 4 a 0 Nigeria que Nigeria le gane 4 a 0 a Islandia ah verdad lo dice Gastón Islandia pasaría a tener menos 4 lo que más nos conviene es que le gane por 4 goles de diferencia 8 a 0 claro 8 a 0 y ganando 1 a 0 no tiene menos 3 no tema de mañana o de pasado hoy es tema de mañana o de pasado ahí va a haber conferencia tiene que haber conferencia está obligado San Paoli a ir a a sentarse allí y enfrentar a los periodistas en realidad a la gente y a través de los periodistas explicarle a la gente sobre todo en nuestro país que quiso hacer con la formación de hoy ahora Gastón yo sé que vos tenés que explicar y tenemos la obligación de explicar cuáles son las chances matemáticamente hablando de que Argentina pase de ronda pero ustedes no tuvieron la sensación de cuestión terminada sí es una historia terminada antes de empezar antes de empezar es una cuestión terminada antes de empezar es una cuestión terminada antes de empezar no pero está bien muchachos yo lo que estoy planteando acá es que no puede ser que uno con todos los enojos de ustedes o las risas de ustedes cuando hablamos del periodismo si sabe más que el técnico y este tipo de cosas falta inteligencia el 2-0 se murió del partido vos tenés que cerrar el partido del 2-0 vos tenés que inundar 2-0 porque vos tenés que llegar vos lo que tenés no importa que la desilusión sea tan grande que vos decís ¿para qué nos sirve ganar a Nigeria a pasar sin octavo no agarra a Francia? no, no, no por lo pasemos primero pasemos hay que morir con la bota puesta no, hay que intentar cambiar los zapatos pero el tema el tema es muy claro no hay una conducción que tenga la lucidez de decir muchachos aguantemos tampoco dentro de la cancha porque ahí cobran todo dentro de la cancha y de afuera de la cancha pero también si decimos que Mascherano es el técnico dentro de la cancha y que es el tipo de experiencia también tiene que decir muchachos no jugamos locos que hay que perder 2-0 porque Argentina no tenía chance de 2-1-2-2 no había chance guarda mete un gol y empata les hicieron el gol y lo único que quería que tenía el partido porque no se sostenían adentro de la cancha vos fijate que no se podían dar un pase que no llegaron al arco tiene la mandíbula fraca lo dijo Ariel en el comentario la Argentina una trompada en el fútbol no hay peor calificación que la de del jugador que se asusta pero yo no lo quiero decir como descalificación de cagones no de cagones claro no lo quiero decir lo desborda lo desborda la situación quiero decir que es una situación que te desborda y te paraliza y cuando vos estás paralizado es porque no tenés un plan porque cuando vos ves a otros equipos que les meten un gol y se les viene la noche hasta tener un plan te salva pero cuando tener un plan te salva pero si sabías si sabías que no teníamos plan ¿sabes por qué nos ilusionamos? porque es gratis entonces vos tenés el pensamiento mágico viste Chicharito Hernández cuando dice el video que se viralizó ¿y por qué no? ¿y cuál es el argumento? ¿y por qué no? tampoco estamos viendo ningún cuco en el mundial tampoco estamos viendo ningún cuco en el mundial Osorio es mucho más serio que Sampaoli hoy Sampaoli insultó a un jugador rival creo que deberían sancionarlo deberían sancionarlo deberían sancionarlo Sampaoli insultaste a un jugador rival ¿pero hoy por qué estamos tan enojados? ¿estamos enojados? ¿por qué? no, no, no Marcelo Marcelo porque no se puede negar la realidad nosotros abrimos el grifo el domingo pasado que nos explotaron los teléfonos que la verdad midió el programa como si fuera un partido de primera división de los importantes porque había mucha gente pendiente de lo que tuviera que ver con la selección argentina y le preguntamos al argentino medio que es nuestra audiencia ¿cómo formaría frente a Croacia? el 99% ponía a Armani en el arco vos no podés ser tan necio de ignorar lo evidente porque si 99 de 100 dicen A no podés ser el único vivo de la barra no podés ser el único vivo de la barra esto es lo que pasa Gastón cuando la cosa viene mal tampoco Caballero es un arquero para que haga esa macana que se mandó lo expone al entrenador está bien es la decisión que lo expone al entrenador pero no seamos lineales ustedes saben que yo quería que Tajara Armani y que lo considero el mejor arquero del fútbol argentino en los últimos 10 años para mí es una aparición increíble ahora tampoco Caballero es un arquero que le da asistencia de gol a lo contrario es riesgoso por un arquero con 4 años de suplencia acá hay un problema muy grande nosotros somos la antítesis con la selección argentina que somos para con el país nosotros el país estamos como el culo y sentimos que la tendencia es ir peor todavía pesimista ahora la selección argentina es como el país ahora no sé dónde nos afincamos nosotros dónde nos aferramos y nos plantamos nosotros para decir ah el país creemos que está mal y va a ir peor en cambio la selección vemos que juega como el culo pero guarda que por ahí podemos mojar pero o sea somos la antítesis este fue el partido de caballero la primera del encuentro la saca bien porque lo vamos a tirar de vuelta a pleno la primera la saca bien buena atajada en una defensa de 3 desde el mundial 86 con el negro Barnes cuando entró en el segundo tiempo para Inglaterra aprendimos que en la línea de 3 los pelotazos cruzados son un dolor de cabeza San Paoli se ve que no estaba mirando al mundial no pero Gastón hay una tendencia también que esto incluye al Tata Martino romper las pelotas con que los arqueos tenían que jugar con los pies 32 años nos dijo nos dijo que tenía jugar con los pies nos dijo nos dijo Romero a nosotros como rompen las pelotas y se obsesionan entonces de jugar con los pies saber jugar bien con los pies es no complicarse ¿cómo? esa es la única definición que existe es saber jugar con los pies es no complicarse teóricamente sabe jugar bien con los pies comprometedora entrega a Tagliafico ya hay un el fútbol te avisa como dice Patricio no esto fue un desastre esta entrega es pésima para Tagliafico Tagliafico tiene la suerte de que le hagan falta porque si no le hagan prestigio para que lo vengan a rifar de esta forma háganse cargo los que toman decisiones y los que son contratados para tomar decisiones porque hicieron todo mal todo mal hicieron subestimaron a Dios y María Santísima a rivales a propios despreciaron a todos se crecieron más que en el mundo entero afuera y adentro de la cancha ahí lo tienen teniendo que rezarle ahora vamos a ver a quien para ver si mañana Nigeria nos da una mano y llegamos al martes con alguna ilusión la pregunta es para que ilusionarnos si con lo que tenemos no podemos salir ni a la ventana mira Gastón hablemos un poco de lo que pasó en la cancha porque que los dirigentes se madran con cagadas todo el mundo sabe pero hoy desapareció en la cancha la selección argentina del primero al último y el primero es Messi el primero es Messi no jugó el partido una vez más mirando el piso una vez más sin pedir la pelota una vez más sin ofrecerse y un equipo a la deriva con un entrenador que bueno define así las cosas un día con tres un día con cuatro un día con cinco no sabemos a qué juega la selección atacaba Croacia por afuera jugamos con tres defensores mamita querida qué insensatez y el castigo ¿sabés por qué te comes el castigo? porque no pones a los mejores porque argumentás que Caballero juega bien con los pies y por eso ataja y se manda una macana con los pies el pobre Willy Caballero que hoy no va a poder dormir y no va a poder dormir por un tiempo largo pero es el castigo que tenemos por seguir sosteniendo a los mismos que nos llevaron una y otra vez a derrotas estruendosas y esta es una más esta es una más yo disculpame Gastón no tengo ninguna esperanza se equivocó en la lista San Paoli se equivocó en el planteo del primer partido del mundial se equivocó en el segundo partido se equivocó en los nombres del primer partido se equivocó en los del segundo se equivocó y en los cambios sacó a Güero en el 0-1 en vez de poner dos delanteros de punta que se pudieran asistir sin funcionamiento sin juego sin Messi indudablemente algunos en el cabo se mueven bien Messi en el cabo no logra moverse bien en el cabo que es la selección la selección hay algunos que en el despelote logran algo yo realmente veía las elecciones africanas o árabes como en la mitad del mundial me parecía una cosa poco seria echaban al técnico yo no no estoy convencido esta vez de que me parecería una una medida yo creo que es un caos este momento y ahora entiendo a mí me parece que no sé si está en condiciones anímicas de sabiduría y de estabilidad emocional del técnico para seguir y dirigir el partido contra el Ingenio el caos es total Sampoli ha errado en todo lo que pudo y ha desconcertado a todos y ha logrado que los jugadores no lo entiendan no lo quieran no se sientan representados y tiene una responsabilidad muy grande ahora la figura es donde está la figura es donde estuviera Caballero se equivocó un horror no aprovechamos el momento de Armani y es triste y es lamentable pero las figuras de la selección argentina los que tan bien supuestamente juegan lo de Messi hoy es difícil de calificar porque no tocó la pelota no se movió no se ofreció no se reveló no lo hace y no lo hizo y eso es es un problema y además no hubo un plan no hubo una estrategia cuando vos tenés un equipo en déble cuando vos improvisás en la cancha cuando te golpean empezás la lona y Argentina se asustó después del gol no jugaron más después del gol no se pudieron dar un paso se murió se murió pánico Argentina tiene que tomar una decisión bajo ningún punto de vista no están dadas las condiciones ahora en este momento en este momento antes del partido con Nigeria no están dadas las condiciones ¿y quién va a dirigir? no sé ese será un problema de la federación que por ahora no pudo resolver ninguno es un partido figurativo algo hay que hacer en el medio algo hay que hacer en el medio Esteban porque la situación es extremadamente grave la profundidad histórica la sangría histórica que esta posible descalificación deja deja unas secuelas terribles para lo que viene terribles para lo que viene y hay que tomar una decisión de esas fuertes San Paolo debe dejar de ser el técnico en la selección de la selección es un granito de arena pero en este momento que recordaremos que recordaremos posiblemente como uno de los fiascos más grandes que haya pero también hablamos de los jugadores ¿por qué no hablamos de los jugadores? vamos hablar en serio acá el problema es Messi acá el problema es Messi hablemos en serio ¿el problema? sí, es el problema ¿por qué? porque es el peor jugador de la cancha de la Argentina el peor jugador de la cancha ¿sabes por qué? porque no participa ¿y yo sabés qué Gastón? yo sé que vos lo querés mucho yo también lo quiero mucho pero estoy cansado que me entreguen los partidos importantes estoy cansado viejo estoy cansado allá discutimos 40 minutos de Cristiano Ronaldo porque camina ¿y Messi qué? ¿camina más rápido que Cristiano Ronaldo? bueno no o sea basta loco basta 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 hoy Argentina necesitaba que el mejor jugador del mundo lo rescatara y el mejor jugador del mundo no tocó la pelota se escondía o sea yo no sinceramente si no era Messi había que sacarlo en el primer tiempo cuando terminó en el primer tiempo había que sacarlo vos dejás porque decís es Messi te va a salvar es Messi ya lo va a hacer es Messi bueno no es Messi vos enojate Leo ya desde el himno no es Messi vos enojate y pedile que sea Superman yo lo que te digo es yo no pido que sea Superman pido que sea un jugador de fútbol como todos los demás en el primer tiempo con la decisión de cómo jugar el partido a Messi le pidieron que jugara como jugó Cristiano ayer que es allá adelante y está perfecto y si no te la llevamos no venga está perfecto o sea que pasa no se la llevamos no justifiquemos lo justificable Messi no necesita nada para brillar necesita que la puta le pase cerca para que tac tac y te deje un tipo solo es el mejor si es el mejor mostralo tu partido Messi jugó tan mal como los demás perdimos por la cagada que se manda caballero terminemos ya el partido se desarma con el arquero que juega mejor con los pies el arquero que está acostumbrado a que le pateen los europeos patea a Modric al lado del palo no me rompa más el partido hoy lo pierde el arquero y lo pierde el técnico que se encapricha con un arquero mintiéndonos diciéndonos que juega mejor con los pies el arquero tiene que sacar a que van al arco con los pies tiene que jugar el resto los detalles que hacen ganar los partidos atrás y adelante dijimos el jueves el sábado pasado señores el empate con Croacia sirve no nos volvamos locos el empate con Croacia sirve hoy no jugamos ni a empatar ni a ganar no jugamos a nada y confiamos en un arquero que hoy es absolutamente responsable de lo que le ha pasado a la selección argentina no puede tirar las agonías no puede esquivarle no quererle ganar a Islandia no le quiere ganar y decir vamos a ganar porque si no nos volvemos contra Nigeria no pero vos tenés que ser inteligente pero tenés que ser inteligente pero pará ¿sabés que necesitaba Caballero? es inocultable esto Caballero se mandó la cagada de su vida el técnico se mandó la cagada de su vida el técnico que lo puso todos sabíamos que iba a pasar esto Leo todos sabíamos que iba a pasar esto se la mandó Caballero el técnico puede estar equivocado pero es un arquero que se mandó una macana que cuando te pasa eso en un mundial pensá lo siguiente al arquero que jugó la final de la Champions League del Liverpool le pasó una cosa que el tipo no duerme por un año son cosas que te pueden pasar o sea es un arquero que atajó mal en la final de la Champions yo no sé si Jurgen Klopp dijo que el arquero no da rebote yo no sé si Jurgen Klopp dijo que era seguro con las manos lo que sí sé es que San Paolo justificó la elección de Caballero porque juega bien con los pies y ¿sabes lo que hizo con los pies? un mamarracho un mamarracho que le costó a la Argentina la goleada una macana y ya había hecho una al primer tiempo y lo anticipamos un equipo frágil anímicamente un equipo sin temperamento para sobreponerse a la adversidad ¿sabes qué tenía que pasar cuando Caballero se mandó a esa macana? que el equipo lo rescatara para ayudar al compañero para que lo de Caballero pasara no inadvertido pero no tuviera la gravedad y el peso que ahora tiene ¿y sabes qué hizo el equipo? se excusó detrás de la macana de Caballero y metió la cabeza dentro de la camiseta y desapareció y ahí es donde yo critico a Messi porque cuando tu compañero tu arquero le pasa eso vos tenés que jugar el doble el doble el triple el cuádruple cuando un compañero de tuyo se manda una macana así vos tenés que romperte todo tenés que salir como un criminal en la cancha y Argentina se entregó mansamente pánico 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 nosotros tenemos dos opciones ver el bosque entero y en el bosque entero vamos a encontrar que hubo tres técnicos tres presidentes que se improvisó que entramos al mundial de casualidad por ganarle a la reserva de Ecuador el bosque podemos ver el árbol en el árbol vamos a encontrar que se jugó pésimo en el partido contra Islandia que se jugó pésimo en el partido viejo tengo la garganta seca de la angustia estamos acá con todo respeto porque hemos tenido yo una desgracia personal y Diego Díaz también hemos sufrido pérdidas familiares estando aquí en Rusia pero estamos en un velorio acá viejo estamos en un velorio y no nos sentimos representados por la selección argentina y por los jugadores que hoy estuvieron en la cancha no nos sentimos representados no jugaron en función del apoyo que le dio la gente hoy en la cancha la gente que en la Argentina está sufriendo una crisis y una más y una más y una más y vamos todos con la selección y la selección muchachos des en cuenta no puede más este equipo y siguen poniendo lo mismo y ahora entregamos a los pibes ahora entreguen a los pibes ahora Pabón van a decir que Pabón no resolvió nada ¿qué va a hacer Pabón? ¿qué va a hacer Pabón? es un equipo desgastado cuando ustedes le piden reacción anímica a este equipo este equipo llega desgastado llega desgastado porque en la práctica de ayer presencia es testigo este plantel de cómo se carajea mal y no se fueron a la mano por poco el técnico y su primer ayudante un equipo que no tiene una sola línea de mensajes claro y concreto un día es A al día siguiente es H al otro día es J al otro día es Z llega totalmente desgastado pero es Macherano indicándole al mercado cómo se tenía que parar a los 5 minutos de partido diciéndole si Salvio se va vos no sos más central sos 4 y yo de última me retrocedo yo son indicaciones de una charla técnica a veces lo que te ha que pasar aquí en adelante Marcelo porque si hay un plantel que acá yo creo que no pero se adueñaron del equipo Juan Pablo es un grupo que se adueñó del equipo hace mucho tiempo pero no quedó otra está bien es en la necesidad pero se adueñaron del equipo se adueñaron del equipo vos sabés que Martino quería cambiar joder y no pudo que Boussa quería cambiar joder y no pudo que Zamboli llegó convencido a cambiar joder y no pudo Chape nunca hicieron esta locura no se puede lo que hoy vimos como sistema lo que hoy vimos en distintos jugadores en distintas posiciones lo que venimos alertando del partido con Islandia lo que alertamos en la previa de este compromiso pero caía de maduro la derrota argentina lo que pasa es que está el apoyo periodístico estamos en el lugar del evento estamos en los hechos pero la derrota argentina estaba escrita hoy por cómo sería el equipo nunca pensamos que iba a jugar tan mal sinceramente nunca pensé que Messi iba a jugar tan mal nunca pensé pero si vamos a pasar todo por un fútbol la expectativa pasa por un fútbol pero a ver muchachos la única ilusión argentina nosotros estamos en el mundial porque Messi nos trajo el mundial con esa actuación enorme en Ecuador si no veníamos acá tampoco por eso yo pensé que aquel día había cambiado la historia de Messi con la selección pero vos que muestras el liderazgo viste de Zamboli para poder tener una idea de que esto puede ir bien Zamboli hizo las cosas además de las errores tácticos hay una carencia del liderazgo yo lo dije todo este ciclo a mí no me gusta Zamboli no me gusta no me gusta no entiendo es raro para mí se manda macana en todos los partidos no le ve bien pero bueno el tipo sabe más que yo Zamboli hizo todo lo que estaba a su alcance lo hizo mal ahora también hay un grupo de jugadores que se supone que tienen jerarquía y que hasta organizándose entre ellos que es lo que hacen porque en definitiva desoyen lo que se le pide y se quieren organizar entre ellos deben jugar mejor el fútbol y la realidad es que jugaron contra Islandia y contra Croacia y no superaron a ninguno de los dos rivales y fueron un desastre y jugaron el primer partido como ellos querían y jugaron mal y el segundo partido lo jugaron como el técnico quería y lo jugaron mal también después del error de Caballero demostraron que encima ni siquiera tuvieron la personalidad suficiente para sacar adelante una crisis se escondieron no tocaron mal la pelota se la daban entre los tres del voto se quedaron paralizados porque cuando vos no tenés un plan el miedo se apodera de vos y Argentina no tiene un plan no tiene una forma de jugar Uruguay tiene una forma de jugar España tiene una forma nunca se llevó así nunca se llevó a que el equipo no haya entrenado una táctica nunca nunca se llevó así nunca se llevó no se llevó porque la selección de Bilardo jugaba como el culo ante el Mundial pero jugaba como quería Bilardo pero tenía huevo pero que huevo que tenía no 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 Diego Leo pero después encontró una forma y la sigo pintaron la cara muchachos y se veía venir se veía cuando cuando Caballero se mandó el Macanón se terminó el partido Argentina pánico y estábamos todos cagados querían que termine pero estaba incapaz de hacer un daño a nadie nunca nos pusimos en situación de lo estamos rinconando contra el Arco pero había una incomodidad era insoportable no sabían que hacían los 5 del medio no sabían cual era la subdivisión de tarea pero los 3 futbolistas que estaban parados en el fondo haciendo un papel pobre pibe de no poder más pero sinceramente porque el sistema se los comió el sistema se los comió cada aproximación cada envío porque el no sistema empleado el sistema empleado el sistema empleado el no sistema como lo querramos llamar es un sistema muy es temprano todavía es un sistema donde si uno lo trabaja finamente yo les dije muchachos se lo dije el misu misu yo sé el rival que elijo jugar yo quiero que juegue contra el fondo a no ser que sea una selección que hace 4 años que trabaja contra el fondo pero parió que bien lo manejan ellos el sistema es pésimo el sistema es pésimo y las elecciones son malísimas ahora este grupo de jugadores con Bausa jugaron muy mal y le fue mal y pasaron un papelón en Bolivia yo creo que el problema más allá del sistema son los jugadores el sistema está mal pero los jugadores no pueden jugar así jugaron mal con Chile empataron contra Venezuela no le pudieron ganar a Perú salvó el triunfo el gol de Messi contra Uruguay cambió el técnico cambia el sistema siguieron siendo un desastre contra Uruguay fueron un desastre contra Venezuela no le pudieron ganar a Perú se tuvo que cambiar de cancha tuvimos que ir a jugar contra Ecuador en condiciones poco claras Ecuador ya eliminado con juveniles terminaron clasificando al mundial jugaron contra España nos dieron una goleada histórica y nos bailaron jugás en el mundial contra Islando y era peor que tuvo la pillería del fútbol un europeo no busca el FAO él buscó el FAO y todo no, no, no vimos un equipo bueno, estamos hablando caballero, ¿no? estamos hablando ahora del partido esta fue una buena pelota que le tiró algún agüero y después acá otra vez arriesgando y arriesgando y arriesgando hubo un momento que dejó de arriesgar me parece sí y volvió a arriesgar en la fatiga ahora fíjate jugaron mucho con él después que porque nadie pide la pelota también es eso pero es que le hacían jugando Sotanelli pero no pide la pelota nadie nadie se muestra o sea ¿qué vas a hacer? lamentablemente termina jugando porque no tenés para adelante no se te muestra nadie Willy Caballero termina siendo la chispa que hace que explote todo no, y además porque hace la mangananza no, está bien él se manda hoy empatamos y él se manda la macana que es la chispa para que explote todo pero explota todo con lógica explota todo porque acá está mira acá está acá para mí hay primero un error conceptual y técnico y después no tuvo la reacción de subir las manos a ti no, pero ahí ya estaba como el tipo le pega así es un volado o sea el tipo es increíble esto es lo que yo también digo en otros jugadores vos que sentiste que la definición que fue una de una jerarquía asombrosa ¿eh? sí ¿dónde está la jerarquía para definir los todos los jugadores? y bueno está bien pero Marcelo mira la de Cidia ¿y la jerarquía para sacarla? los jugadores argentinos no tienen la jerarquía para definir la selección y no yo pienso que sí que están pésicamente parados pésicamente entrenados yo pienso que sí yo no me la quiero agarrar porque ustedes vieron la de Cidia con que jugaron todos y la de Cidia que jugaron con los que entraron también ¿no? yo veía determinadas posiciones delanteros pero después ya en un descontrol el partido fue un desconcierto era cualquier cosa ya había pánico estaba un parqueñado ¿en un momento de funcionar el Higuaín Agüero? en el 0-1 ahí sí vos podés voy a buscar en el 0-1 ¿no? ¿era el Higuaín Agüero? sí pero yo te digo una cosa yo coincido más con Esteban en este caso que lo que entraron no le podemos pedir nada porque ya el equipo estaba muerto estaba muerto estaba muerto estaba sin reserva niña no estaba peleando así como así como en algún momento nosotros dijimos por alguna fallida de Higuaín el equipo se cayó y vos ya te dabas cuenta que se había caído acá el equipo se cayó acá el equipo no tuvo más rumbo no sabían qué hacer y la verdad que fue un desconcierto y los goles mirá lo que es este gol en un mundial Macherano levanta la mano ¿sabés qué es este gol? es Argentina-Alemania de Mundial de Sudáfrica también es Argentina-Colombia en el momento del 94 es la situación terminada hay una cuestión también para irse para no jugar el próximo partido que durante muchísimo tiempo acá cuando vos estás tan complicado lo que menos tienes que probar son las fórmulas y los experimentos acá había posibilidades de ir a la simpleza a la simpleza de un esquema que defienda con cuatro hombres en el fondo y que cada jugador juegue en su lugar dentro de las urgencias se hace eso no se prueba no se prueba de manera acentuada en un partido tan determinado para mí voy a decir una cosa alguien que está desequilibrado emocionalmente puede tomar este tipo de decisiones yo pienso lo mismo que vos alguien que en vez de decir la verdad somos una bandita no le hacemos un gol a nadie ni a los sparrings a los sparrings creo que se van invictos los sparrings y le hagan un gol vamos a hacer una cosa vamos a hacer lo más lógico posible esto a mí me duele no lo hizo no lo hizo déjense echar las pelotas especialmente vos que decir que el contrato no se puede rescindir ni nada no hay no le podemos no le podemos llevar a Jéga de nuevo si alguien tiene una pequeña chance de lograr la clasificación es con un cambio de entrenador en este momento pero ¿sabes lo que pasa Don Pablo? es con un cambio de entrenador en este momento pero caemos en lo que dije yo normalmente cuando la selección queda eliminada de una copa del mundo nos pone muy triste y nos da la sensación de que el próximo mundial queda tan lejos que te desmoralizan y a mí me duele Messi porque yo como futbolero a Messi lo quiero claro lo admiramos lo quiero lo admiro y yo soy un agradecido de haber nacido en la época en la que Messi reinó el fútbol y la verdad no lo puedo defender y me duele me duele como futbolero me duele por él lo veo en su gesto lo vi cantar el himno tapándose la cara y la verdad me imaginé lo peor lo vi errar un penal el mejor jugador del mundo diciendo quise hacer una cosa y me salió a otro lado como si fuese un terrenal porque me pasa a mí que la quiero tirar a un lado y me sale a otro y a mí me duele Messi la verdad este mundial si nos toca ir no me voy a ir triste porque no tengo como defender a Messi y es el héroe que tenía a mí me gusta el fútbol y mi héroe en el fútbol es Messi y hoy no lo puedo defender y la verdad me rompe el corazón cuando terminó el partido se fue rápidamente al vestuario varias personas preguntan qué le pasó es raro que no se quede me parece que sí me parece que sí porque ya lloró después del penal en el último partido llegó al vestuario y estaba desconsolado y se sentía ¿viste cuando en el himno se toca la frente? es porque porque quería tapar no, porque se había emocionado y no quería mostrar emoción qué karma pobre chico está pobre chico no es un chico ya es un grande ha vivido horas ha vivido horas muy sensibles también y esas horas sensibles con un hostigamiento que vaya uno a saber por qué dónde nace por qué se genera y por qué se multiplica pero que claramente que lo afecta y no vamos a decir que por eso juega bien o mal no pero que seguramente lo sensibiliza después puede hacer bien o mal las cosas hoy en el primer tiempo trató de obedecer a esto de esperar allá yo siempre prefiero que se revele y que los calajee se lo dije a él calajéalo insultalo no pueden no darte la pelota no pueden no darte la pelota y si vos estás marcado te la tienen que dar igual si cada vez que la tienen la pelota la pierden bueno yo no sabía que la pierda no participó del juego yo te vuelvo a decir Leo ponéle que Messi hoy jugó un mal partido como decís vos un peso mal partido yo tengo varias voces acá que entiende mucho de fútbol que me dice si vos al mejor nadador lo tirás en el medio del mar por muy bien que nadie a la orilla no llega entonces o sea la culpa no 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 lo que quiere decir lo que quiere decir este buen amigo y es lo que yo dije en el comienzo que lo que falla en el fútbol argentino desde hace años es la estructura y es una estructura que se ha mejorado mínimamente en esa mejora mínima pero hoy nos obliga a la circunstancia a lo que pasó en la cancha para poder hagamos un programa especial mira Gastón para tener el derecho de elogiar tenemos la obligación de criticar entonces vamos a criticar vamos a decir lo que pasa con dolor porque nos duele muchachos nosotros estamos acá en Rusia muy lejos de nuestra casa y de nuestra familia y de nuestros seres queridos y la verdad que estamos laburando y todos los que estamos acá laburando no sabemos cómo va a ser nuestro día mañana porque a lo mejor si Argentina queda afuera nos vamos para casa nos vamos para casa y se irán para casa algunos se quedarán otros y veremos cómo sigue nuestra vida y si no y si no se va ninguno quedarnos a hacer un mundial sin Argentina es un dolor de huevo descomunal descomunal relatar partidos y comentar partidos y analizar el juego los que juegan tan cómodos los jugadores cómodos jugaron pésimos entonces el técnico dice ahora vamos a jugar como yo quiero eligió mal y jugaron peor y jugaron peor y encima que no tenés respuesta futbolística y que no te acompaña nada ni siquiera para mí el sistema de juego el sistema de juego está bien lo que dijeron ustedes estaba mal pensado para este partido no se entrenó lo suficiente yo creo que hay una crisis más grande que el sistema de juego porque el sistema de juego el fútbol te va llevando si te ataca Pérez y por izquierda Salvio baja uno metro más y da una mano y no sabe marcar bueno Mercado vení dale una patada a vos que fue lo que hizo el negro Mercado acá lo que hay es una cuestión de actitud anímica el liderazgo futbolístico argentino tiene un problema anímico enorme enorme problema anímico y vos sabés Leo el equipo lo que le pasó hoy es la fiel imagen y semejanza de lo que le pasó a Messi y hoy es muy difícil inexpresivo inexpresivo no haciéndose cargo inexpresivo te devoran todo Mascherano Mascherano también Mascherano pagando las consecuencias de los años que han pasado pero nos debe pasar a todos que nos cuesta muchas veces tratar de explicarle al que no es tan futbolero que Messi es el mejor jugador del mundo entonces dicen pero por qué va a ser el mejor jugador del mundo si no aparece en las finales porque juega mejor al fútbol que los demás entonces cuando viene un partido en donde lo miran todo y en donde todos están esperando que lo que nosotros tratamos de explicarle que Messi es el mejor jugador del mundo lo tengamos con argumento sólido hoy nos va a costar explicarlo y hoy va a haber un montón de personas que van a dejar de creer que es el mejor jugador del mundo yo creo que es el mejor y también creo que juega muy mal porque para ser el mejor también es necesario que te digan que sos el mejor cuando juegas muy bien y también es necesario que te digan que jugaste muy mal cuando juegas muy mal como le tocó jugar hoy a Messi futbolístico no es un ataque personal no es un ataque nada es un ataque yo considero la verdad que no sé hoy vamos a decir todas las cosas que tenemos nosotros vamos a decir por ejemplo lo que esbozamos ayer no lo que contamos ayer que es impresentable que el técnico haya venido peleado con el ayudante y que acá reafirmaron que no quiso hacer un trabajo que trajo el ayudante vamos a decir que pasó que le patearon la puerta al técnico para pedir el equipo que le pidieron el equipo que le pidieron el equipo que le patearon la puerta ahora ustedes creen que este equipo puede ser dirigido por San Paolo y el tercer partido con Nigeria está bien lo que vos quieras Marcelo pero qué derecho se ganaron a patear la puerta sin parar a jugar así qué derecho se ganaron a patear la puerta yo a mí me ponen un sistema de estas características que me perjudican y juega de otra manera y juega bien revelaste adentro de la cancha revelaste adentro de la cancha Juan Pablo tenemos la culpabilidad alta adentro de la cancha es lo que le dice pero el enero dentro de la culpa ahora acuña acuña muy bien la verdad la peleaba la peleaba la pelea Fico se tiraba de la mesa la pelea Fico le va a decir algo Mercado le va a decir algo lo que pasa sí pero te vuelvo a decir mismo con Argentina 0-1 después del cagado de caballero el problema es que hacemos con la pelota está la acción ofensiva que le sacan a mesa abajo del arco un centro de atrás de Higuaín es una buena jugada colectiva de Argentina había una insinuación pero claramente cada contragolpe de Croacia se nos fruncía todo es que cómo no instalar también cómo no instalar la palabra el famoso que se vayan todos porque hoy hoy es el que se vayan todos ahora qué que no quede ni uno solo y cómo es la historia qué hacemos cómo reconstruimos hoy es un día de calentura y la verdad que insisto yo creo que hoy no podés que se vayan todos pero hoy sí el técnico no puede hoy se terminó un ciclo hoy se terminó un ciclo hoy se acabó un ciclo hoy se terminó una generación un ciclo para algunos para otros yo creo que es un ciclo terminado hace tiempo hay jugadores que van a seguir jugando y sin embargo hoy se terminó una generación hoy una generación se despide de la selección que pueden jugar contra Nigeria y Dios Dios pero vos qué querés que lleva a Messi vos qué querés que lleva a Messi a esto Leo mirá Marcelo yo tengo un dolor muy grande especialmente por Messi en este mundial ¿sabés por qué? porque yo lo admiro muchísimo y me da una enorme pena verlo así a veces se pueden entender mal las críticas o las palabras que dice un periodista que también siente vibra y sufre cuando está frente al televisor y tiene que dar una opinión sobre la selección argentina después de un 3-0 que casi te elimina del mundial y nosotros toda la vida vivimos pensando que nuestro 10 era nuestro héroe y nos iba a salvar y es injusto y fue una mochila sobre la espalda de Messi que Messi no se pudo bancar porque Messi tiene otra personalidad que Maradona tal vez hasta juega mejor tal vez hasta juega mejor pero en este mundial tenía el doble de presión y no pudo muchachos no pudo asumirlo no pudo asumirlo y a lo mejor en Argentina tenemos la suerte de que Dios un día se acuerde de nosotros y resucitamos y mañana gana Nigeria y después le ganamos le metemos 5 y pasamos de ron y nos levantamos y Dios quiera pero no vemos en la cancha nada de lo que vemos en la cancha nos hace pensar que un milagro ahora venimos ilusionados nosotros al mundial y yo sí yo me ilusioné en el camino pero de que nos ilusionamos gratis en el camino en el camino me ilusioné pero no ¿sabes por qué me ilusioné además? porque no pagaste ningún precio no, porque vi que las grandes potencias no arrancaron con el pie derecho llevándose el mundial por delante nos ilusionamos porque es gratis simplemente no teníamos un solo argumento si hubiera que poner una gamba arriba de la mesa no la ponés para religión vos no la ponés la gamba no la ponés por eso por mes si la ponés ¿cómo? por mes si la ponés bueno la perdía bueno la perdía a mí me da pena es eso muchachos a mí me da pena que Messi es el mejor jugador que yo vi en mi vida y me va a costar explicarle a los que no lo vieron que era el mejor del mundo me va a costar explicarlo porque van a decir ¿por qué no ganó si era el mejor del mundo? y no voy a tener una respuesta para darle ¿cómo le explico yo a mi hijo que Messi es el mejor jugador del mundo y no pudieron ahora el programa que es ineterno hoy calculo que va para adelante 3-4 horas la pregunta un día o sea ¿podemos terminar con Messi? ¿podemos hacer el análisis de los demás también? no sí no porque ¿sabés qué Marcelo? por algo nos pusieron acá en este programa nosotros en el nivel de terminar el partido para hablar de lo importante para hablar de lo importante no para hablar de lo secundario lo importante es que los líderes fallaron este es el fracaso de Messi y de Mascherano y no es el fracaso de Caballero aunque Caballero se haya mandado la cagada es el fracaso de Messi y de Mascherano es el fracaso de Tapia y de Angelisi es el fracaso de Sampaoli no nos metamos con los pibes que juegan de 4 o juegan de 8 que lo ponen a un costado vamos a hablar de lo importante vamos a hablar de lo importante no hablemos de lo secundario no estamos acá matamos yo no mato a nadie nosotros decimos las cosas como son por eso estamos acá ahora ni bien termina el partido para decir las cosas como son para tener la valentía y el coraje que no estuvieron en la cancha que es el único lugar donde importa después las palabras que digan lo que quieran a mí me tienen que bancar adentro de la cancha los jugadores y Caballero se mandó una cagada y nadie dio la cara por él nadie pidió la pelota nadie encaró un tipo